Aparecieron unos polémicos afiches en las delegaciones del ANSES en donde justamente se informa que no necesariamente se debe contratar un abogado para hacer los trámites previsionales. Es así, no solamente estos afiches aconsejan no contratar abogados, sino también lo desprestigia al mismo abogado, aludiendo que se hacen negocios a través de la jubilación y demás. Realmente estamos preocupados por este mensaje que parte del director del ANSES que es el licenciado en Economía Diego Bossio, en el cual lo ha publicado en todo el país. Y realmente nos afecta a todos, no solamente a los abogados, sino también a la ciudadanía. No nos olvidemos que quien está capacitado para hacer la parte previsional, para defender los derechos y proteger los intereses, son los abogados. Y en materia previsional más aún, porque quien liquida y quien otorga este beneficio es el Estado Nacional. Entonces decir que directamente no contraten abogados, estamos diciendo a la población, no contraten abogados, veamos que el Estado otorga directamente esto o no lo otorga y no haga más nada. Justamente para quien protege los derechos somos nosotros, los abogados, y queremos que esto afecta sobre todo al acceso a la justicia, porque decirles a los abogados, a los ciudadanos, que no contraten abogados, estamos diciendo, bueno, hagamos lo que dice el Estado y nada más. Ahora, ¿este trámite de alguna manera se puede hacer sin el apoyo de algún letrado, porque es un trámite gratuito? Hay trámites que se pueden hacer sin abogados, pero en rigor de verdad, cada trámite en particular, tiene una regulación distinta, incluso cada caso particular de cada ciudadano es distinto a otros. Entonces, ineludiblemente se necesita el abogado, incluso a veces no le otorga el beneficio de la jubilación, entonces sí o sí debemos recluir un abogado. Incluso al recluir un abogado a la parte previa, estamos contribuyendo también con la misma administración pública, porque si va el ciudadano solo, muchas veces le faltan papeles, otras veces no le otorgan el beneficio, y esto se va generando un montón de trámites, y bueno, después vemos las largas colas que en la ANSES. O sea que, lejos de afectar el normal desenvolvimiento de la administración pública, el abogado contribuye para que no haya tanto juicio, porque la parte previsional va a otorgar todos los elementos que hacen necesario para una buena jubilación, como corresponde, con el ajuste correspondiente y con el monto que corresponde.